Música Dirigentes liberales disidentes encabezados por Valerio Melgarejo presentaron una denuncia ante el Ministerio Público por supuesta estafa y lesión de confianza contra el candidato presidencial liberal Efraín Alegre cuando ocupaba el cargo de Ministro de Obras Públicas. Según la denuncia, el Ministerio de Obras Públicas durante la gestión de Alegre desembolsó más de 3.383 millones de guaraníes a favor del Consorcio Diferencial Tapé para el mantenimiento de la Ruta 1 y que sin embargo dichas obras nunca se realizaron. Lesión de confianza en el mantenimiento de la Ruta 1 de San Lorenzo a Encarnación se hizo las licitaciones, se retiró la garantía sin presentar previo la garantía pertinente y se retiraron el anticipo y el trabajo jamás se hizo, la empresa desapareció. Es la misma empresa que se adjudicó la Ruta 13, que es la ruta de la mentira. La denuncia contra Efraín Alegre por parte de Melgarejo se da a escasos cuatro días de las elecciones generales. Con edición de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABCTV. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!